La información también en vivo, Mariano, adelante. Que debe garantizar primeramente el debido proceso, que es una cuestión consagrada en la Constitución Nacional. Y en ese contexto, lógicamente, ante la situación delicada del pedido de sustitución de una precandidatura a la Presidencia de la República en este estadio procesal, ha considerado prudente convocar a los apoderados de los movimientos con legitimación en la discusión por la presentación de precandidaturas a la Presidencia de la República para que tengan la oportunidad de ser oídos y puedan exponer sus argumentos ante el Pleno de este Tribunal Electoral Partidario. De esa manera, también el Tribunal Electoral Partidario, como primer punto, se ha declarado en sesión permanente por la delicadeza del caso que nos convoca y del asunto que debe de analizar, debe debatir y finalmente debe decidir. En segundo término, se ha convocado a sesión para el día de mañana, también a las 11 horas, y a partir de ahí, con plazos de 20 minutos para cada apoderado de cada movimiento que puedan ser escuchados y puedan exponer sus argumentos. Luego de esas audiencias, digamos, de esas entrevistas, vamos a declararnos en una situación o en condiciones para resolver la cuestión. Es lo que en derecho normalmente se denomina autos para sentencia. Creemos que vamos a lograr una salida en la brevedad posible. Sobre esa base es que va a trabajar este Tribunal Electoral Partidario. Entendemos y comprendemos la profundidad y la delicadeza de la situación que nos convoca y la necesidad de resolver con la mayor rapidez posible. Eso es lo que intentamos hacer y las opiniones y los criterios de cada miembro del Tribunal Electoral Partidario, como siempre se ha hecho desde el 2016, año de su conformación, hasta la fecha, serán respetados a rajatabla. Este Tribunal Electoral Partidario actúa con la mayor autonomía siempre y esta ocasión no será la excepción. La delicadeza del caso así nos obliga. Muchas gracias. Son el movimiento Alianza Colorado Alternativa y el movimiento Esperanza de Renovación Ecléctico Social Colorado. Son cuatro candidatos que presentan la fecha candidatura. Más Honor Colorado, más Fuerza Republicana, que es el que está realizando el planteamiento. Si no hay unanimidad entre esos movimientos, doctor, ¿cómo se va a hacer para dar el paso a la sustitución? Bueno, hay que aclarar algo. El hecho de escuchar a los movimientos afectados es una cuestión que tiene que ver con el debido proceso. Ellos tienen derecho a ser escuchados. Pero las opiniones de esos movimientos no son vinculantes a los efectos de la solución al problema o al conflicto por parte del Tribunal Electoral Partidario. El Tribunal Electoral Partidario es un tribunal jurídico, político, que tiene las más amplias facultades de dar solución a sus cuestiones internas. Y esta es una cuestión interna. Es una crisis interna, es un conflicto interno y tiene que ser administrado y decidido por el Tribunal Electoral Partidario. No sin antes garantizar a las partes interesadas el ser escuchadas. ¿Primaría lo político antes que lo jurídico, presidente? Siempre va a primar lo jurídico primero. Siempre va a primar lo jurídico. Por supuesto, este tribunal tiene una gran ventaja, que es la posibilidad de sustentarse en criterios políticos. Porque los intereses del partido siempre tienen que estar en primer lugar. Lógicamente, en base a la Constitución, las leyes y principalmente a sus estatutos partidarios. ¿Cuál es el análisis personal ante esta la urna en este caso? No puedo dar ningún análisis personal en esta instancia o en este momento porque sería prejuzgar. ¿Pero qué dice la norma en cuanto a la sustitución, presidente? No puedo emitir esa opinión porque sería prejuzgar. Yo quisiera pedirles disculpas como lo vengo haciendo. Hay un estatuto partidario. Hay varias normas. Yo quisiera no emitir opinión personal, que fue la pregunta, porque es lo que tiene que ser definido y decidido por el Tribunal Electoral Partidario ante esta crisis. ¿En cuántos días más se van? Doctor, ¿hay alguna imprudencia? O sea, casos anteriores de renuncia de los municipales, por ejemplo. ¿Eso es un antecedente que va a tener en cuenta? Sí, hay casos similares, pero eso será sometido al análisis del Tribunal Electoral en pleno con respecto al punto planteado, porque seguramente tendrá sus aristas de análisis y opinión de parte de los miembros. Una vez convocados los movimientos, ¿se podría decir que mañana ya tendríamos una postura del Tribunal? Podría ser ya el día de mañana. Ojalá podamos lograrlo. Y si no, pasaremos al día viernes. De hecho, para eso nos declaramos en sesión permanente. ¿Cómo toma la declaración el presidente de la República que habla de que una mayoría absoluta de este tribunal responde a un sector político de la ANR? No hay necesidad de emitir ninguna opinión. Básicamente puedo responder diciendo que este Tribunal Electoral Partidario fue el que le garantizó los resultados al señor presidente de la República, quien hoy ocupa el cargo ahora. Decía usted, presidente, recién que están dando un momento histórico lo que sucede dentro del partido. Dentro de eso van a analizar cómo queda también la figura del partido. Esto ya conmira a los partidarios, teniendo en cuenta que hoy esta figura está... Por decir una forma, el pasado, como se ha dicho, está significativamente corrupto para un gobierno. ¿Esto van a tener en cuenta para la hora de expedirse? Discúlpenme, pero la ANR es una institución y no asumo de tal manera tales expresiones. Yo creo que las responsabilidades, y hablo como abogado penalista, son individuales. Así que la institución es una institución... El ANR es una institución muy grande y trasciende a los intereses particulares y sectoriales. Bueno, lo que decía Santiago Brizola, compañeros, mañana, 11 de la mañana, comienza el desfile de los apoderados de los diferentes movimientos y a partir de ese consenso que se pueda tener, esa conversación, ver finalmente cuál es la decisión que van a tomar estas cinco personas. Carlos, compañeros, que ven ustedes aquí en imágenes, son los cinco integrantes del Tribunal Electoral Partidario. Y nada más, señor, para tener la información y el detalle. Santiago Brizola, a quien escuchamos el presidente. También está Sebastián González Isfran, está don Armando Mendoza, el doctor Benito Torres, a la izquierda, y Artemio Castillo. Son los cinco integrantes del Tribunal Electoral Partidario aquí de la ANR. Bueno, ¿la convocatoria es para todos los movimientos que pugnan en estas internas? Para los cuatro movimientos que han presentado candidaturas a la presidenta, presidencia, precandidatura a la presidencia, son cuatro los movimientos. Los apoderados son los que van a ir. Hoy, de hecho, tenemos por ahí la imagen, don Carlos, de cuando se retiraba, por ejemplo, Huildo Almirón, momentos antes, con un equipo eran dos abogados más, ¿verdad? Entonces suponemos que entre grupos de tres a cinco personas irán viniendo, tendrá 20 minutos cada movimiento para hacer su descargo sobre la consulta. Simplemente, Carlos, para hacer una cuestión didáctica, son cuatro movimientos, Fuerza Republicana, Honor Colorado y los otros dos. Menciono recién el... Uno es... Sí. Sí. Fuerza Eclesiástica. ¿Ah? Fuerza Eclesiástica. Ecléptica, creo que. En el... A ver. A ver, doctor, si me ayudas con el nombre. Ahí te voy a decir. Alianza Colorado Alternativa. Sí. Uno y el otro es el movimiento Esperanza Renovación Escléptico Social Colorado. Escléptico. Mira, yo personalmente me entero de ese movimiento. Ayer Honor Colorado ya sacó un comunicado sobre su posición. Que van a respetar y que no van a trabar él. Que no van a trabar él y que la competencia es la que le va a dar legitimidad finalmente, la participación de todos. Claro, pero ahí el presidente de la República, Mario Abdo, destilaba algún tipo de duda al decir que la mayoría de los miembros del tribunal eran de Honor Colorado. Ya. Bueno, veremos. Veremos cuál es la posición de todos los movimientos internos. Pero, decía el presidente del TEP, va a primar lo jurídico. Aunque la salida... La idea es darle una salida también política. Pero va a primar lo jurídico. De hecho, ya están ellos en permanente reunión. Mañana es el encuentro. Gracias, Mariano. Dale, don Carlos. Ahí te pasé el documento. Por si quieras mostrar a la gente nomás cómo hicieron la convocatoria. Está por nombre de movimiento el horario para cada movimiento. Así que el detalle ya para ustedes, compañeros. Ya está en el grupo. Sí. Perfecto. Ahora vamos a compartir este documento. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano.